¡Uh! ¡Oh, no! Se ve el pescado con todo y piel. Encebollado de sardinos. ¡Dejad nada de escuchar esa huevada! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinai, por si no me conoces. Y el día de hoy les traigo un video probando diferentes tipos de encebollado en lata. Y sí, digo, diferentes tipos de encebollado en lata. Porque hace un par de años yo hice un video probando el encebollado en lata versus el encebollado casero. Que si no lo han visto, se los dejo por acá abajo o en la cajita de información. Y el único que existía era este de real. Pero el otro día caminando por el supermercado me di cuenta que ahora hay más opciones. Y tenemos este de acá de Don Viche y tenemos este de acá de Tunalia. Y yo dije, ¿por qué no comprar los tres y ver cuál de estas tres opciones es mejor? Y sí, vale la pena comprarse uno en el supermercado o uno natural. Así que, si tú tienes tanta curiosidad como yo, sigue viendo el video. Y una vez sentados en nuestro comedor, ya tenemos nuestras tres opciones. La primera es de esta marca que se llama Tunalia. De este de acá, por cierto, hice un video probando el biche de pescado que tienen. Si no lo han visto, se lo dejo en la caja de información. Y este dice encebollado de pescado. Tenemos este otro de acá que sí es en lata. Que es encebollado de pescado de Don Viche. Y tenemos este de acá que ya habíamos probado hace tiempo en el canal. Solo que esta es una nueva versión que es encebollado de atún. Edición especial de la casa del encebollado. Que este tiene bastante tiempo en el mercado. Así que, bueno, no es muy nuevo. Estos, no sé si a ustedes les pasa, pero estos abre fáciles para mí no son fáciles. Si ven que tiene como harta yuca. Epa, eso sonó mal. Sonó mal. No aguanta, aquí ya está. Uh, oh, no. Se ve el pescado con todo y piel. Ok, no voy a hacer muchos spoilers, pero ya les voy a mostrar más de cerca. Uh. Efectivamente, esto no es ala coral. Esto es sardina, picudillo, sardina redonda. Uf, y a mí que me encantan las sardinas. Literalmente, de esto es la sardina. No sé, no me gusta. Vamos a abrir el siguiente y ya después lo vamos a analizar poco a poco. Ok, ahora vamos con el de Tunalia. Que me imagino que será igual que el del biche. ¿Se me acuerdan? Salí en cualquier momento un peor. No, producción, por favor. Mágicamente se abrió el pot. Ok, vamos a poner este de acá. Este de acá sí se ve que es de atuncito. Ok, a simple vista este se ve como yuca y el pescado, el atún normal. O sea, no tiene más. Creo que el que más me impresionó fue el otro. Ahora vamos con el atún real. Y a veces esta fuerza que se maneja. Tengo mucho tiempo que no como este encebollado, pero creo que le han puesto como color, ¿no? Antes se veía más pálido. Igual voy a agarrar las imágenes del video que subí hace años para ver qué tal. Muy bien, aquí tenemos los tres encebollados. Lo que vamos a hacer es calentarlos muy bien. Y ahora sí, a probarlos. Por cierto, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, suscríbete a mi canal que es totalmente gratis. Activa la campanita, comparte este video con todos tus amigos, dale a like y sígueme en mi Instagram y en mi TikTok porque ahí pongo contenido exclusivo que no sale en YouTube. Bueno chicos, ya tenemos preparados nuestros tres encebollados, pero vamos a ponerle cebolla porque hola, encebollado sin cebolla, como que no. Por cierto, ¿todo bien a esas personas que comen encebollado sin cebolla? Es como, no sé, le quita la esencia. Un poquito de cilantro o hierbita, como le daban ustedes. Y por supuesto que sí el limón, porque si no, tampoco tiene sentido la vida. Vamos a tratar de... Y ya que estamos comiendo encebollado en lata, no encontré los tortellines, que eso es como el meme. Yo sé que el encebollado se come con chifles sin registro sanitario, pero... Súper chifles. Este es súper chifles. Aquí le ponemos un chifle sin giris. No sé si es que tengo hambre, pero está bueno. Del 1 al 10 a este yo le doy un 8. Vamos a tomar esto en cuenta. El de casa es aquí, inalcanzable. La mujer que nunca te vas a comer, esa. Esa es el encebollado casero. Pero esta es un 8. 7.58 por ahí, o sea... No es el más bagre que te vas a poder comer, pero está... Es decente, ¿me entiendes? Para tu estándar va bien. Ahora vamos con el de Tunalia. Este de Tunalia yo lo veo que es como es más espeso. O sea, si notan, el caldo es más espeso y es más palio. Está como yo. Palio. Vamos a ver qué tal. Mira, esta marca en mí todavía me va a llamar para que yo les patrocine. Te lo puedo asegurar. No, no, no. Negativo procedimiento. Este de acá para mí es un 4. Y le estoy dando como mucha chance. Esto es un 4. No sé, chicos. Es que tiene como un sabor a preservante, un químico, una cosa ahí que no me cuadra. Cosa que este no. Me lo comí de una y es como que sabía muy bien. No tenía mucho ese sabor a preservante. Todo tiene preservante. Pero... No sé si es el sabor de su atún que simplemente no me gusta. Pero no. Nah. Tunalia. No me llames. Me pueden llamar por el momento de la madre. Ahora vamos con el de Dolby. Ustedes me ven aquí muy que te pruebo todo, que yo le meto a Hans. Pero hay cosas que uno simplemente no le mete. Como a las sardinas. Es que es un pescado con un sabor muy, muy fuerte. Y no me gustan jamás. Lo he intentado muchas veces y cosas que no pasan. Bueno, chicos, hasta aquí ha sido todo el video. Come, come. Ay, Dios. Encebollado de sardina. Ustedes habían escuchado esa huevada. Porque yo he comido en huecas. Y ni en el lugar más pobrecito he visto yo de sardina. Siempre es albacora. Hasta en el pueblito. Hasta en el pueblito más pueblito. O sea... Ahorita me van a decir, no, si nadie es que yo soy de un pueblo de Maravilla. Y por allá de... O soy de Esmeralda. Déjenme en los comentarios. ¿De dónde viene ese... ¿De dónde viene ese encebollado de sardina? Ay, no, no quiero probar. Es comida si nadie es comida. Es comida. Voy a probar el caldo. Este caldo es fuerte, ¿sabes? Porque la sardina tiene un sabor muy... Muy dominante. Pero no está malo el caldo. O sea, no sabe mal. Para el que le encante la sardina, está buenísimo. Así que producción todo tuyo. No quiero ni volverlo a probar. Es que en serio, sabe muy fuerte a sardina. Ok, ahora me toca calificar a este de Don Viche. No lo sé. Yo le pondría cero porque a mí no me gusta la sardina. Pero en cuestión de sabor, de químico o no, está superior al Tunalia. Le daría yo un 4.1. Comen unos chifles para pasar el sabor a la sardina. Y ha llegado la parte de los saluditos. Creo que ha sido el más saludado en todos mis videos. DJ Javier Rodríguez. No sé por qué lo dije en nombre de DJ. Ariadna Pim Flores. Wilfrido Pinargote. Y Humberto Delgado. Ya saben mis chicos, si quieren recibir saluditos por un próximo video. Tienen que seguirme por mi Instagram. Porque ahí cuando voy a grabar, les hago una historia. Para que me envíen sus nombres y sus apellidos. Para que salgan en un siguiente video. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Déjame acá abajo en los comentarios. ¿Cuál de estos tres encebollados te llamó más la atención? O si has probado alguno de ellos, déjame tu opinión. También si no te has suscrito a mi canal, suscribirte es súper fácil. Y aparte que es gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y también me puedes seguir en mis redes sociales. Como Veloz, Instagram y TikTok. Porque por ahí coloco contenido que no coloco por acá en YouTube. Yo te mando un beso enorme. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.